Hola amigos, buenas noches, buenos días o buenas tardes, dependiendo en donde estén escuchando este video y viéndolo también. Siguiendo con las plumaciones en Inglaterra, estas nuevas señales, respectivamente el 8 de agosto, en esta parte de Wilshire vemos esta estructura molecular, muchos la asocian a compuestos químicos, específicamente a un combustible que se usa en cohetes de viajes espaciales o que se va a usar próximamente en los viajes para poblar Marte con los humanos. Sin embargo, esta estructura molecular que se observa vuelve a ser énfasis muy puntual en la forma del 3, en el poder del 3 que hemos venido interpretando en todas estas plasmaciones de Inglaterra. Vemos claramente que es una imagen de gran tamaño, podemos apreciar aquí a las personas en el centro de uno de estos círculos y vemos que la circunferencia es muy grande comparado con las personas. Entonces esta imagen es una señal muy grande de la grandeza, de ese poder trinitario, de esa trinidad, de ese absoluto que está representándose en molécula, dándola la forma o la interpretación de expansión. Vemos como está trazado totalmente su diseño, como con la configuración de 3D se puede ver el juego de luz y sombras que hacen estas señales y con los rayos solares, pues bueno, se manifiesta la luz dorada en estas estructuras. Y seguido apareció esta imagen el 9 de agosto, también ahí en uno de los lugares más concurridos en Castle, Oxfordshire, que también es donde ocurren Wilshire, Oxfordshire, Newcastle, en varios lugares son muy recurrentes en las plasmaciones y en estas señales. Y bueno, en esta estamos viendo el Sol, un punto central, este es el punto central, digamos que es la energía primigenia, la energía primaria, que se expande, si vemos cómo están los rayos, los rayos, estos triángulos están con el pico hacia adentro, esto quiere decir, nuevamente estamos viendo una forma tridimensional aquí, por ese triángulo, que son triángulos solamente que no se mira el otro lado del 3, y estamos viendo cómo está la energía del pico en la forma plana, por así decirlo, dimensional, hacia adentro, y en la forma tridimensional, el pico hacia afuera. Aquí vemos esta imagen más clara, que es una imagen grandísima, podemos ver esta estructura, esta plasmación o esta señal en los campos de trigo en Inglaterra, nos está dando la interpretación de esa energía primaria, que se expande totalmente, vemos primero cómo pareciera que los rayos, estos rayos son energía, digamos, energía celular, estos rayos que estamos viendo, están actuando sobre nuestra energía celular, en nuestros celuloides, en nuestros mecanismos de acción que tenemos en nuestro cuerpo, y que son los que a fin de cuentas, nuestras células neuronales específicamente, son a fin de cuentas las que mueven todo nuestro ser, tanto físico, mental como el psíquico, entonces esta energía de esta rueda nos está diciendo, por ejemplo, en los primeros picos, pueden interpretar los que van hacia la derecha, o pueden interpretar los que van hacia la izquierda. El segundo, digamos, círculo de picos, pueden interpretarlo de igual manera, que van girando a la izquierda, o que van girando a la derecha, todo esto, vamos viendo escalonado a través de la triple energía, que es tan poderosa, ya hay que dejar pasar esa energía vieja de pensar blanco y negro, bueno, malo, rico, pobre, sano, enfermo, no, hay que, no, sí, o sea, hay que ver las cosas con un equilibrio, y todas estas plasmaciones en este 2020 nos están enseñando eso, de la energía trinitaria, la energía primigenia, tres en uno, uno en tres, padre e hijo, madre en uno, madre e hijo, padre en uno, todo en uno. Y ver esa, esa noción, tener más que ver, tenerla, esa noción impregnada en todo nuestro ser, de estas energías que están plasmándose en todas partes, no únicamente en Inglaterra, en Inglaterra se hacen más visibles por la situación de, hay muchas cosas que están allá en Londres, en Inglaterra, y bueno, todo lo relacionado con esos campos de cultivo se están plasmando por la potencia que tienen ahí las piedras estas megalíticas y todo lo relacionado con estas energías que se manejan aún todavía en estos lugares, por eso se están las plasmaciones más frecuentes, recurrentes e importantes ahí. En estos días ya viene una señal en los campos de trigo muy grande y grandiosa que nos va a seguir hablando de ese poder que tenemos, del poder trinidad, trinitario o triangular, por así decirlo. En esta imagen estamos viendo el campo inmenso de trigo y la imagen que está plasmada. Como les digo, estos rayos están haciendo referencia a los picos de energía celuloide o neuronal de nuestro ser, de nuestro verdadero ser, de nuestro verdadero ser real y nos está diciendo que va emanando de un lado, va emanando hacia el otro lado y va emanando nuevamente a como empieza. Ya si tú quieres que gire la derecha o que gire la izquierda, va a terminar igualmente a la izquierda o a la derecha. Todo es un ciclo, todo se renueva, todo renace, todo reconecta, todo se regenera, todo se reamplía, todo se remejora, todo se recuerda, todo se reacomoda. Entonces esto nos está hablando de eso, que todo esto nos está aportando una energía extra y una carga vibracional muy potente. Ya en las siguientes imágenes, por ejemplo en esta, vemos una plasmación en dos diferentes estados del cultivo, uno a un verde que se complementa con esta energía y uno maduro. Estas imágenes aparecieron en diferentes días. La del campo maduro apareció el 17 de julio del 2020 en Edchilhampton Wiltshire y la imagen de verde aún en el grano apareció o la reportaron mejor dicho el 26 de julio. Aquí vemos que está configurándose la célula, como les comento de esta imagen ya complementaria del 17 de julio con la del 26 de julio. Aquí vemos ya más expansión celular, vemos el centro, los círculos haciéndose hacia afuera y los puntas de energía que se van a complementar. Esta del 26 de julio es más clara para esta otra que apareció el 9 de agosto en Castro, Oxfordshire, en Inglaterra. Gracias por suscribirse. Ya saben, tomar solo agua, buscar la manera que sea agua limpia en la cuestión de que no esté totalmente en cero de nada. Tiene que tener algunos minerales. Vibrar más alto, alimentarnos frescos. Pueden ver aquí los videos donde se hace hincapié en la vibración más alta. Elevarla en todo momento. Podemos estar con esa vibración magnífica y grandiosa para el beneficio de uno mismo y así beneficiar todo nuestro alrededor. Gracias por suscribirse. Saludos, denle like, manita arriba para llegar a más personas, compartanlo en sus redes sociales y suscríbete. Activa la campanita de notificaciones para que te llegue cada vez que suba un video. Saludos y bendiciones. Gracias.